Estamos una vez más de vuelta con toda la acción Ahora vamos a tener a un Kazuya, órale, un Kazuya contra Rivka, Chifufu, ok Contra Rivka va a estar bastante bueno, justamente como mi compañero lo está haciendo Así es como Kazuya le va a estar entrando a los golpes directamente contra Greninja Es un personaje nuevo, es un DLC, pero Dios mío, cuántos combos he visto de él en todo Twitter Es demasiado fuerte, no te puedes dormir en él, definitivamente uno no se puede cuidar de él Y algo que le pone mucha atención Smash cuando crea personajes nuevos es que sea un poco leal al juego del que viene Entonces si estabas analizado con Tekken antes de empezar a jugar a Kazuya aquí en Smash Puedes estar seguro de que hay algunas cosas que permanecen leales, que parecen constantes Entonces aquí vemos directamente como ya entran al enfrentamiento Y Chifufu en una vista muy diferente porque yo lo veo, lo estaba mucho más acostumbrado A tener personajes en los cuales pues necesita acumular unas ciertas condiciones de victoria Y aquí pues sus condiciones de victoria tal vez sería ese Rage que consigue al 100% Pero aparte de eso pues no es como que consigas todos los buffos como con Kiro o que consigan los materiales como con Minecraft Oye, se ve que pega fuerte, inclusive hasta en sus animaciones hasta a mí me duele como se que conecte ese 1 o 2 Ya lo tiene 93%, cualquier ataque fuerte se vería todo para la primera stock de Ripka Y aquí también vemos como Ripka se logra deslizar de un lado hacia el otro para tratar de sacar ese stock O mínimo tratar de guimpearlo Muy buena, muy buena por parte de Ripka, ya lo tiene arriba de 100% Y aguas con Chifufu que ya está en el Rage y eso puede ser todo para el primer stop de Ripka Sí, porque recordamos que no solo es ese movimiento final aparte que consigue, también tiene mucho más daño Pero lo pierde alrededor de 140% Entonces ahí está 134% y ya ha perdido el Rage Pierde la oportunidad que muy bien controlado por parte de Ripka pero no ha evitado salir limpio Entonces yo diría que ambos están a un buen golpe de salir, sobre todo por la poderosa musculatura de Chifufu o de este Kazuya Pero Ripka sigue controlando las opciones, sigue controlando el neutral Uy, ese... Eso no pareció controlado, perdón No, definitivamente creo que nos acaba de callar a ambos y así es como detona ese up smash y borra completamente la primera stock Y así se le lleva 3 a 2 a su favor y uy, un error por parte de Ripka, le cuesta ese segundo stock Pero también Ripka aquí es como remonta y le tumba, ya se estocó en ese forward air Muy bueno también por parte de Ripka y aquí empezamos de nuevo el juego neutral Bueno, más una conversión de 42% de un grab, ahí está, jab, jab, jab para conseguir la presencia en el escenario, ahí la situación Pero ya está Ripka de regreso al escenario, ahí buscando cómo conseguir el centro de la pista, ya que está ahí Ahora está buscando ahí los forwarders, está buscando el neutral, que ahí está, neutral la upfield Pero sí, pues ese suicidio pequeño de Ripka ya un poco característico de ese jugador De repente se desentrola poquito y... Pero es el primer stock, es el primer stock del primer juego Es característico, de aquí, de aquí para arriba dice Exactamente, esa primera partida, como tú mencionas, es la carta de presentación Y aquí es como lo cansa con este forward smash, lo busca Y mira, sostuvo el forward smash bastante bien porque ya sabía que su contrincante iba a intentar esquivarlo Y muy buena por parte de Ripka Y ahora aquí vemos como, uy, un desafortunado pause por el player 2 Y creo que lograron, ok, tienen un acuerdo y deciden continuar Va, eso sí fue como, ahora sí que homie stock, pero de reverso Ahí es el perdón de los pecados, ya probablemente un poco de vergüenza Y un poco de deber de que esta partida sea lo más sonorífica posible Ahí si de repente se lo lleva con ese movimiento de agarre del rage Ya sería un poco, pues, aprovechado de su parte, de este shifufu Pero igual, si esto se permite, si esto se avanza por parte de los dos jugadores Pues, cuánta, cuánta actitud deportiva, eh Aquí vamos a ver quién gane, que gane el mejor Literal, y con este shuriken puede ser todo, no, que suya es pesado, no se nos va Ripka lo está cazando hasta afuera del escenario con este river tratando de acomodarlo Ya lo está cazando con esas informaciones Le quita el rage con este shuriken Y ahora vamos 119 contra 143 Uy, cualquier ataque, lo que sea, ya, hasta soplándole ya se nos vean cualquiera de ambos jugadores Mucha paciencia lo que estamos viendo ante nosotros También, Kazuya, no se está desesperando, está intentando entrarle Está intentando sacar el error a Ripka Muy bien, pues, tenemos, y justamente sí, ya lo leíamos Lo logra, la paciencia siempre da resultados Y aquí lo tenemos enfrente de nosotros, Kazuya 1-0 Ahí está el primer, el primer final del match Ahí estuvo la pausa, ahí estuvo el suicidio Cosas inoportunas, cosas oportunas Pero no se diga una mala pelea, porque no fue No, no lo fue en absoluto Estuvo bastante interesante Y estaba a punto de mencionar como Green Ninja estaba optando mucho por esta shuriken Teníamos que recordar que Kazuya también estaba guardando ahí Su propio proyectil Que a mí me parece mucho más letal que esa shuriken Esos láser que, si bien pueden ser lentos Si atrapan a Green Ninja la animación de lanzar la shuriken Pueden terminar tradeando Y con eso potencialmente perder el stock O ponerse en una posición bastante peligrosa debajo del escenario Es completamente correcto Y ahora también aquí vemos como deciden quitar el pause en la partida Para evitarnos futuros errores Ya lo habíamos de ayer Sucedió lo mismo Creo que es bastante inteligente De ambos quitarle el pause para evitarnos cosas Pero bueno, aquí vamos a Town & City Para la segunda partida Y arrancamos con todo Shifufo contra Ripka Wow, yo creo que nos esperan unos grandes duelos Espero ver que lleguemos hasta un quinto juego Porque wow, quiero ver muchísimo más De ambos jugadores Dos parres seguidos a castigarlo Y aquí también vemos ya como Ripka y Shifufo Intentan controlar este juego neutral Y hacerse dueños del escenario completamente Pero ve rápidamente unos cuantos intercambios En cuanto te alcancen las manos de este de Katsuya Muchísimo porcentaje que puede destacar Un Ganondorf flaquito le llamaría yo Y ahí está con unos cuantos combos Ese jab, jab, jab Que tiene mucho más empuje del que debería yo Al crédito que le doy Pero ve, o sea 68-92 y tengo miedo por la vida de Grinita Uy, agua Es que también con ese tropezón Ya puede haber sentido todo Pero no Muy buena por parte de Ripka Con esa confirmación Lo borra esa primera stock Antes de que utilice su rage Y aquí también vemos como ya Ripka está utilizando también ya Esas confirmaciones Ya está adueñándose del escenario Y tiene que utilizar esta ventaja Lo más que pueda Y más contra un personaje Que te puede dar una sorpresa Y te puede hacer un comeback Pero ok, Shifufo Responde bastante bien Y le borra ya esa primera stock Y vámonos otra vez Dos contra dos Ahí está otra vez Un escenario fuera de la pista Eso pudo haber sido muy peligroso Si lo terminaba lanzando Con esa patada que tiene De su Creo que es Duntrow Bueno, abajo atrás Duntrow Que tiene muchas más combinaciones De lanzado Este personaje Un poquito sobrecargado Pero con este rage Podría encontrar Una remontada de porcentaje Muy rápido Pero no Es cancelado por completo Por este Grinita Que consigue quitárselo Sin perder mucho más Y también asegurar El asesinato Con ese Daunted Bear Bastante bien ejecutado Ya van dos Falta uno más Y aquí lo tenemos Una vez más Ya con un stock Toca su ventaja Ripka Tiene que mantenerla Tiene que jugar un poco más paciente Sin embargo ¿Sabe qué? Él dice Yo confío de mis habilidades Yo le voy a entrar con todo Ya me urge cobrar Y aquí lo tenemos también Como Chifufu no se deja A pesar de que lleva Un stock en su contra Le está intentando hacer Uno que otro parry Para poder conectarle Un ataque fuerte Y concretar Ese segundo stock Y esa pequeña patada Desde abajo Que resultó ser bastante fuerte Lo que cobró El juego pasado La estaba buscando otra vez Pero le terminan cayendo Encima ahí Una caída de fe Por parte de Kazuya Cobra El siguiente stock De Ninja Ya estamos Uy Una vez más Ripka Logra conseguir SSIP Y con eso Va a ser todo Para ganar La segunda partida Y vámonos Uno contra uno Bastante bien Que le puedes ocultar Este movimiento A este jugador Porque sabemos Que lo único Que te puede decir Que está cargando Este movimiento Es esa pequeña sombra Que puedes ver Y si estás hasta allá arriba Buscando sobrevivir A tal vez un fair Tal vez un backer No le estás poniendo atención A una sombra Que se acaba de terminar En la esquina Encuentra ahí La teletransportación Asegura el segundo juego Y estamos uno a uno Wow Vámonos Vámonos a la tercera Encuentro ¿Alex? ¿Alex una vez más? Ok Este jugador Tiene de todo Y aparte Está usando personajes Que son no tan comunes Entonces Veamos Veamos Si en este En este encuentro Si le funciona El Alex A comparación De Gaming Watch De Reggie Y pues bueno Aquí Con el típico farmeo De buen Alex Para intentar sacar Todo lo posible Y mejorar Sus armas Aquí vemos El 1, 2 Ok Ok Un combo Muy bueno Por parte de Shifufu De 0, 34 Wow Que manera Llevarlo por todo el escenario Pobrecito Lo acaba de hacer Un combo A este Ripka Como si fuera Un pequeño puerquito De Minecraft Pero no Ahí estamos Intentando regresarnos Ya Shifufu se está quedando Sin materiales Para hacer Su siguiente herramienta Ya tiene un poco De hierro Podría encontrar ahí Con un poco de espacio Cambiar Pero mira Que se encuentra cómodo Con la velocidad De esta madera Ahí está El John Que también Que gasta El hierro Que le quedaba Pero ese Optil Tabacker Muy fuerte Que vemos Que conoce Las combinaciones Y ya tiene Las herramientas De oro Y vemos Que ya Inclusive Ya encontró El oro Y justamente Ya cambia Sus herramientas Por uno de oro Muchos más pesadas Y que pegan Más fuertes Aquí Lo que tiene Que es jugar Ahora si Que Ripka Intentar presionar Para que no Logre farmear Shifufu Si no Lo contrario Va a sacar Todos los materiales Habidos y por haber Inclusive Hasta le puede sacar Creo que El material más fuerte Viene siendo La esmeralda ¿Verdad? Diamante El diamante Y algo que tiene Muy característico El oro También Que se refleja En Minecraft Igual Uy Vamos a ver Otra vez Conoce su personaje Este jugador Pero si Algo del oro Es que es muy rápido Pero es muy frágil Entonces Le quedan unos cuantos Golpes a esas herramientas Pero esos golpes Salen mucho más rápido Que normal Pero también Lo que es frágil Y rápido Que se va Es el primer stock De este juego Ni tan rápido Ya van unos cuantos minutos Pero Ahí empezamos ya Con la mancha De sangre En las manos De Ripka Y está buscado Todavía más Ahí estaba cargando Tal vez un especial Pero no lo concreta No lo concreta Sin embargo Ahora Chifufo Aquí vemos Cómo sigue Farmeando O sea Tratando de sacar Los mejores materiales Posibles Y Ripka Siguiendo con esa presión Para evitar Que Chifufo Justamente Encuentre el oro Encuentre el diamante Y de esa manera Le haga un comeback Vaya Y muy buena Y muy buena Fue Que lo busca Hasta fuera El escenario Chifufo Una vez más Con su recuperación Apenitas alcanza Pero qué buena manera También de quebrar El escudo Completamente Y eso puede ser Todo Decide farmear Saca la herramienta Le hace todo Qué manera Dios mío En su cara Literal Le farmeó Por unos 5 minutos Y todavía sacó El arma Y le pegó Fuego Barmeando Ahora Ya tiene un poquito De slime Tal vez Para hacer una Pequeña cuerdita Y agarrar Esta rana Para sí misma Ya Ya estaba Consiguiendo Los dos de cambios Y vemos Claro que Si le dedicó Un buen tiempo De herramienta De práctica A este personaje Ya le conoce Ahí Sus límites Le conoce Sus movimientos Y también Los combos Los tiene bastante Practicados Pero No han surtido Efecto todavía Parece que Estaba fiando De que El conocimiento De su propio personaje Sea suficiente Para ganar Estos machos Pero estás Contra Top player O bueno Contra un top 5 De el nacional Está adaptando A cada personaje Que le avientas Enfrente Y está sacando Lo mejor de ti Así que Un poco de adaptación Tal vez Concentrarte En conocer a Ripka Porque solo Estás conociendo Su talón Exactamente Y ahorita En estos momentos También ya Ripka Definitivamente Ya se logró Adaptar A este macho Contra Alex Ambos jugadores He de mencionar Se conocen bastante Entonces Así Es por esa razón Que ya vemos Como uno A veces abusa Del otro Porque ya conoce Que movimientos Va a llegar A tener Uno contra el otro Y ahora Vemos Uy Chifufu Buscando ese RBB Para recuperarse Y también Rico Y que buena manera De castigarlos En este momento Y ya está volviendo A usar Este chorro de agua Con el que Es tan Proeficiente Para encontrar Después conexiones Y cadenas Y cadenas Ya está cancelando Su recuperación Con el Aytras De este pequeño Minecraft Si de repente Lo encuentra Durmiendo Podría Incluso Prevenir Que se recupere Del otro lado Del escenario Pero pues Ya veremos De parte De que situaciones Crean cada uno De ellos Porque parece Que Rivka Ya está Buscando La conversión De Dauntil O Nair A Fair Para cerrar Este stock Igual veremos Cómo deciden Proceder Chifufu Que se está quedando Sin espacio Se está quedando Sin aire Y con Más Patas de rana Enfrente de él Y ahí creíamos Que Rivka Iba a poder Hacer muy bien A Edgecar Para evitar La recuperación De Chifufu Arriba de 100% Ha tenido un poco De dificultad Inclusive Para tratar De concretar La segunda stock De Rivka Y aquí Rivka Literal No le está dejando Respirar Cómo está logrando Ese Uy Váquer Completamente Se fue A todo Literal Rivka está yendo Por todo Y le está funcionando Muy buena estrategia Para él Ya estamos 2-1 A favor de Rivka Está a punto De cerrar Y terminar La vida de Chifufu En este torneo Que venía Bastante impresionante Con este giro Y pues Se le está acabando El factor sorpresa Así como a varios jugadores Se está acabando Todo lo que ha practicado En la herramienta Hasta ahora Se está quedando atrás Hasta ante el instinto De pelea Que tiene Rivka Y como dices Pues ya lo conoce Y ahora que está cómodo Peleando Y que ya nos está Aventando del escenario Ya aquí está Dominando bastante Se queda todavía Con Minecraft Bueno Esta vez Enderman Y ya no es Alex Vamos a ver Vamos a ver Que tipo de cambio Trae este cambio De skill Tal vez Todo puede suceder Hasta cambiarle una canción Como ya lo veíamos En ese momento Te puede hacer El cambio completo Así que aquí Arrancamos con este Ya es la cuarta partida Ya va 2-1 A favor de Rivka Y bueno Chifufu Tiene que cambiar Su estrategia Definitivamente O farmear más rápido Cambiar la estrategia Y simplemente Que el Rivka Lo deje respirar Si Rivka lo deje respirar Puede haber un cambio En la partida Y que vemos Ya 70% Todo lo contrario Le saca con todo Aquí Le quiere Hasta inclusive Construir un Infonavid Y no lo permite Rivka le está tomando Con todo Muy buena Por parte de ambos jugadores Pero mira Que ahora Chifufu Se está encontrando En esa posición Así como de quiteo Está Mientras está Caminando para atrás Está dejando golpes Está dejando bloques Y un poco de intercambios Un poco mejores A comparación De la partida pasada Y ahí está La manejación La administración De la recuperación Para poder volver Hasta algo A la pista Pero si es un tanto Un poco más favorable Para Chifufu Vemos como ese intercambio Puede ser bastante bueno Para él Y ya con herramientas De piedra Con este daño extra No me sorprendería Que con otros Tres golpes más Se encuentre ahí Un retorno de stock El primero del juego Ya está Primer golpe de tres Que mencioné A ver si la tine Y si de hecho Uy que buen parry También por parte Pero no Rivka le responde Con ese forward air Ambos ya Números rojos Cualquier ataque fuerte Puede hacer todo Para completar la primera stock Encuentra el oro Otro parry No lo logra castigar Demasiado rápido Y que seguro Está jugando Rivka A tal grado Que inclusive En que lo hagan Un parry No lo castigan Y ahí está Cambiando un poquito El tema de este juego Porque uy Ese carro Se lleva la primera vida De Rivka Que parecía Pues todo este tiempo Se veía un poco incómodo De Shifuf una vez más Asediado por Rivka Pero ya se está Encontrando un poco De lugar para respirar Ya tiene el diamante Ahí esperando hacerlo Tal vez se lo guarda Para el siguiente stock Porque recordemos Que si lo hace en este momento Y lo pierde Pues perdería sus herramientas Pero conserva los materiales A través de las vidas Entonces podría guardarlo Para después de perder Esta vida que está Buscando administrar No perderla O no perderla tan rápido Ya veremos Que estrategia tiene Porque se le acaba De romper el pico Ya no tiene pico Ya no tiene con qué Pero aún así Shifufu logra sobrevivir Ya 168% Uy casi logra Hacer ese grab Con esa caña de pescar Y Rivka Solo intentando Concretarlo Pero le pega Con ese up smash Con esa lava Mira Shifufu Se está viendo Un poquito negra Ya que no tiene Todas las herramientas Las fuerzas son súper necesarias Pero ese power No logra sacarlo Del escenario Muy buen día Por parte de Shifufu Yo creo que ya Literal está soplándole Que nos va Ciertamente con ese neutral Le dice adiós A su primera stock Y nos vamos dos contra dos Y ahí está ya Las herramientas Ya que ha perdido la vida Se da permiso Él mismo de utilizarlas Que la verdad ¿Tú qué opinas? Fue avaricia Haberla guardado Para este momento Porque si tuvo oportunidades El stock pasado De haber encontrado Unos cuantos golpes Que hubiera tenido Si tuviera herramientas disponibles Eso es muy cierto Yo creo que también Es un poco inteligente Guardar sus herramientas Y ya sabes Que estás a punto de irte No vale la pena Ahora sí que gastar tu vida Si sabes que lo vas a perder Como tú mencionaste Pero con ese backstack Uy Casi es suficiente Para decirle adiós A la segunda stock Y vemos un Uy ¿Hay tech? ¿Hay tech? Existe el tech Se recupera muy bien Rivka Y ahora vemos Una estrategia Que le está funcionando a Shifufu Muy diferente A la partida pasada Por cierto Sí, ya con estas herramientas De diamante Está listo para Mear incluso dragones Así que este sapo No puede ser Lo que atemorice A Shifufu Pero esta falta de temor Creo que está también Convirtiéndose En un poco de regreso De momentum Y ya Uy Rivka que había encontrado Unos cuantos tradeos buenos Se deja Bueno Termina siendo atrapado Por el power shield Y bastante bien capitalizado Ya estamos dos a uno Pero pues Puede cambiar a uno Uno contra uno En cualquier momento El combo El ladder Casi Casi se avienta Todo el combo completo Y vemos también Como Shifufu ya le está haciendo Varios parries Ya se lo está leyendo Completamente a Rivka Ya 112% Contra 30% Y ojo Que ahí tiene Ahí también Otro diamante Uy Una desafortunada Recuperación Por parte de Shifufu No logra Extraño de él Que pues Se ve que conoce Su personaje O bueno Se había visto En el resto De las recuperaciones Que se iba a volver Pero pues Ahí tiene el diamante De regreso Y estamos en la misma situación Pero un poco más intenso Esta vez Ya Shifufu Con su último stock Pero con mucha ventaja Y bastante fuerza En esos golpes Ve como con dos golpes Acumula 30% extra En este zapito Green Ninja Y ya está En bastante peligro Está ya en números rojos Ya cualquier ataque fuerte Por parte de Shifufu Puede decirle adiós Y ojo Que esto tampoco Es ya el último De Green Ninja Ya lo hemos visto Hacer bastantes comebacks Así que todo puede suceder Mientras tanto Shifufu sigue farmeando Sigue sacando Sigue sacando de todo El parry Al combo Al footstool Forward smash No es todo Pero definitivamente Le ayuda mucho Ese porcentaje Que le subió A veces se va el carrito También un poquito de raid Para tener un poco de espacio Más bien creo que fue atrapado Pero igual Ya estamos Potencialmente En últimos golpes El pico del diamante Se rompe Increíble Pero ya tiene otro diamante Ahí Que rápido lo conseguió Si pues ya tenía Un tanto de farmeado extra Uy ese ninja Podría caer en el siguiente golpe Cuidado con esta bomba La recorre un poco Para que no pase a más Y ya regresa al escenario Estamos Ahora si en un neutral Verdadero Verdadero A ver quien encuentra La siguiente confirmación Asesinato Porque es el último stock Y ya es 3-1 Para Ripka Dios mío Que fuerte Que intenso Que pesado Wow Yo no me esperaba Ese down smash Se lo sacó de la manga De hecho novio Creo que no lo utilizó Para confirmación Más que en esta Entonces dijo Sabes que Te voy a pegar con un ataque Que yo no suelo Acostumbrarme A mostrarlo Y fue toda una sorpresa Y le funcionó Así que muy bien Por parte de Ripka También que buen show Nos acaba de Darcy Fufo Tengo entendido Que él queda en quinto lugar En este torneo Felicidades para él Claro que también hay premio Y así es como Ripka Avanza la siguiente ronda Ya llega Viene siendo Semifinales De losers Y en un momento Vamos a ver Uy Se viene un encuentro Bastante interesante Porque son los hermanos Quinteros Es IQ Contra Q Literal Ahí está Ya como mencionábamos Esta familia Que se tiene que terminar Enfrentando definitivamente Para poder avanzar En el resto del torneo Y pues Me imagino que Estos Quinteros No, fueron los Iñaki Los que perdieron Contra Chifufu, ¿no? Fueron los Iñaki Los que perdieron Contra Chifufu El que cobra venganza Viene siendo Ripka Y ahora veremos A los Quinteros Enfrentarse 00 Hemente Fueron los Iñaki Y ahora veremos